El Ayuntamiento realizará una nueva valoración de las propuestas antes de encargar el estudio de la calidad de la limpieza. La medida se adopta ante la aparición de informaciones sobre la posible incompatibilidad de una de las empresas consultadas. Buenas noches, se toma esta decisión después de que hayan aparecido diversas informaciones sobre esta posible incompatibilidad de una de las empresas que se consultaba. Y ante las dudas suscitadas al respecto con el equipo de gobierno y los grupos políticos municipales. Ahora ampliamos más la información, pero antes, titulares. Las buenas temperaturas y los cuatro días de este puente de San José animan a los vecinos y turistas a disfrutar de las playas. Con la intención de que se encuentren en las mejores condiciones, desde el Ayuntamiento de Alicante se programa un dispositivo especial coordinado entre la Concejalía de Limpieza, la de Seguridad y Turismo. Las fiestas de la ciudad galardonaban ayer a los personajes e instituciones más importantes del año festero. Los premios Fester de Alacanta reconocieron al cocinero alicantino Ramón Riquelme con el premio especial a José Ángel Guirao. Un cuento terapéutico para superar el tratamiento del cáncer infantil. Proyecto GUSI es una iniciativa para hacer llegar a niños que padecen esta enfermedad un apoyo psicológico en forma de historia en la que GUSI y Joaquín se hacen amigos. En los deportes mañana juega el Hércules una final contra el Lleida y la duda de Benja. Aitor Baró, cuéntanos. Buenas noches Isabel. La forma de no decir cómo está Benja es llevarse a todos los jugadores que están disponibles. Así que el delantero ha entrado en la convocatoria. Eso sí, todavía, al menos del club hacia afuera, no se sabe si podrá estar ni siquiera en esa convocatoria final de la que Planaguma tendrá que descartar jugadores hasta quedarse con los 18 que formarán los convocados para esa final frente al Lleida. Un partido importantísimo. Tres puntos que pueden valer por cuatro en caso de victoria o derrota del Hércules. Y desde luego, de una cosa a la otra, los ánimos. Cambiaría muchísimo después en el tiempo de deportes lo ampliamos. El Ayuntamiento de Alicante realizará una nueva valoración de las propuestas antes de encargar el estudio sobre la calidad del servicio de limpieza que realizará la UTE Alicante, después de que hayan aparecido informaciones sobre posible incompatibilidad de una de las empresas consultadas y ante, sobre todo, las dudas suscitadas al respecto al equipo de gobierno y a los grupos políticos municipales. El concejal de limpieza, Israel Cortés, ha explicado que se dio cuenta de la propuesta en la Comisión de Limpieza del pasado martes sin que ni la propia empresa ni nadie hubiese advertido de las circunstancias del director gerente de una de las empresas consultadas y que ante las informaciones aparecidas y ante las dudas que ha suscitado al equipo de gobierno y a los grupos municipales se ha optado por solicitar a los técnicos que realicen una nueva evaluación de las ofertas con el fin de tomar la mejor decisión. Cortés ha explicado que el procedimiento para el encargo del estudio se encuentra en fase de valoración de ofertas como paso previo al encargo del mismo, por lo que los técnicos deberán definir a qué empresas se propone para la realización de este trabajo. Una campaña coordinada entre el Patronato de Turismo, la Concejalía de Limpieza y la de Seguridad para que el puente de San José se pueda disfrutar en nuestras costas. Y es que las playas ya estaban así esta mañana. Todavía ni ha comenzado el puente de marzo y las playas ya tienen esta estampa. Son muchos los turistas y alicantinos que ya están disfrutando de nuestras costas. Animados por las temperaturas que según las previsiones alcanzarán incluso los 27 grados, ya hay más de una valiente. De momento ahora está apretando. El agua estaba buenísima, es el primer baño que me he dado. No, bien, con calorcito, muy bien. Y precisamente porque ya se disfruta de la playa y del mar, el Ayuntamiento de Alicante ha previsto un dispositivo especial para estos cuatro días de puente. Pues entendíamos que era importante que el servicio de salvamento y socorrismo estuviese presente en nuestras playas. Y entonces contaremos con unos servicios mínimos, evidentemente, porque es la primera vez que se abre tan pronto las playas de la ciudad. No estaba contemplada dentro de la temporada, pero bueno, creo que el esfuerzo debe de realizarse por el bienestar de tanto de los que vienen a visitarnos como los propios ciudadanos que se animen a pasar el fin de semana o el puente en las playas de la ciudad. Teniendo en cuenta la gran afluencia prevista durante estos días, se coordina también una campaña de limpieza para que tanto las playas como las calles de la ciudad estén a punto para los visitantes y vecinos. Para ello hemos puesto en funcionamiento un dispositivo extraordinario con más de 60 operarios que van a estar trabajando durante estos días para garantizar que tanto el centro de la ciudad, nuestros barrios y la zona de playas está en las mejores condiciones. Asimismo, también se implica en este dispositivo especial a la Concejalía de Seguridad, ya que se refuerza el control y vigilancia por parte de la policía local del centro de la ciudad y de las zonas de playas. Todo esto para que los visitantes y turistas disfruten de Alicante en todo su esplendor. El alcalde firma el convenio con diputación y generalidad para poder utilizar como centro de educación especial el SOMNI en las instalaciones de Doctor Esquerdo. De España ha informado que ya se ha encargado desde Urbanismo el proyecto de construcción del centro definitivo de educación especial el SOMNI para ubicarlo en la avenida deportista Isabel Fernández, que cuenta con un presupuesto de 16.093 euros. El primer edil destacó la buena cooperación y la coordinación que se ha tenido entre las tres instituciones, la local, la provincial y la autonómica, para de esta forma, con el convenio que se ha firmado hoy, dar soluciones a los alumnos del SOMNI con una ubicación alternativa, como nos comprometimos hasta la construcción del nuevo colegio. La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante va a adoptar la herramienta informática Emplea Plus Digital, desarrollada por la Fundación Acenture, para mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad. La responsable de la consultoría pro bono de la Fundación Acenture, Alejandra Gail, ha presentado esta mañana a los técnicos de empleo del Ayuntamiento de Alicante la solución informática gratuita Emplea Plus Digital, de la que ya se han beneficiado más de 5.000 personas en toda España. Reconocimiento para los miles de festeros que, desde sus asociaciones, hermandades y comisiones, contribuyen con la fiesta y con la ciudad de Alicante. Así se planteaba la decimosexta gala de los premios Fester d'Alacant, que se celebraba anoche en el Teatro Principal de Alicante. Y aunque fueron tan solo 11 las personas y asociaciones que subieron al escenario del Teatro Principal de Alicante a recoger estos premios, la gala Fester d'Alacant reconocía en su decimosexta edición la labor callada de las miles de personas que hacen posible cada una de las fiestas de la ciudad. Es mucho, es mucho lo que ponen los festeros en Alicante, ¿no? No es que pongan solo dinero, que lo ponen y muchísimo, muchísimo. Es que ponen la ilusión, ponen el trabajo de una forma totalmente altruista. Un trabajo que se extiende durante todo el año en cada una de las fiestas que se celebran en la ciudad. Los moros y cristianos, les fogueres de San Joan, la Semana Santa, las fiestas tradicionales y este año como novedad también se reconocía las fiestas de Navidad y el velenismo. Ya dijimos en su día que queríamos darle importancia a una fiesta que está con los velenistas, que es parte de la Navidad, parte muy importante. No olvidemos que desde pequeñitos ya vamos viendo los velenes, esperamos montar los velenes en nuestra casa y por lo tanto son parte importante de esta fiesta de Navidad. Así que no podía ser menos el que le diéramos también un premio a esas personas que trabajan, que se esfuerzan en poder componer esos magníficos velenes que tenemos en esta ciudad. La gala contó con un acompañamiento musical de la mano de la Orquesta de Jóvenes de la Provincia, que amenizó la velada en la que hubo tiempo para el humor. Pero también para la autocrítica. El primer edil reconocía los problemas de los festers cada año para mantener la fiesta a flote y se comprometía a dar mayor reconocimiento y apoyo a los representantes. Mucha gente que de forma simple piensa que la fiesta se monta para que se diviertan unos pocos. Pues no, la fiesta se monta para que se diviertan todos, genera riqueza, genera empleo, da visibilidad a la ciudad de Alicante, atrae a muchísimos turistas. La fiesta es muchísimo más de lo que con simpleza mucha gente cree que es solo juerga y divertimento, es muchísimo más que eso. Como colofón del acto se entregó el premio especial José Ángel Guirao al cocinero alicantino Ramón Riquelme por su implicación en la Semana Santa, como presidente de la Hermandad de Santa Cruz durante 30 años, pero también por su trabajo en hogueras y moros y cristianos. Ha sido una sorpresa porque no me lo esperaba y una sorpresa muy agradable, desde luego. Un premio con sufrimiento porque he estado toda la vida trabajando para la Semana Santa, 30 años de presidente de la Hermandad de Santa Cruz. No, yo no quiero que me recuerden como un alicantino más, que ha trabajado por Alicante, que es lo que debemos de hacer todos los alicantinos. Y de esos alicantinos estaba lleno el teatro principal. De los que anónimamente hacen grande la fiesta y con ella la ciudad de Alicante. Las esperadas reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, una de las santas más universales y veneradas de todo el mundo, ya están en la Santa Faz de Alicante. Esta misma mañana han sido acogidas por cientos de escolares de la zona en una visita muy especial que se enmarca dentro del año jubilar que se está viviendo en el Santuario de la Santa Faz de Alicante, coincidiendo con el 530 aniversario del conocido como Milagro de la Lágrima que se celebra precisamente este domingo 17 de marzo. Se ha dado comienzo así a cinco intensos días en los que la querida santa francesa, doctora de la Iglesia, será el motor de diferentes encuentros con jóvenes, pobres, enfermos, ancianos, familias, sacerdotes y vida consagrada. La Policía Nacional detiene a seis personas por realizar contratos fraudulentos de seguros de vehículos. Actuaban desde un locutorio que habían convertido en su oficina y desde donde contrataban las polizas vía internet. Usurpaba la identidad de personas para contratar el seguro, polizas que tenían vigencia por un mes y luego eran anuladas por impago. Aseguraban vehículos retirados al depósito por carecer de seguro o personas que no conseguían ser aseguradas por las compañías. La recogida selectiva de residuos orgánicos se abre a la ciudadanía en el Campello. Ya se puede solicitar la tarjeta electrónica que permitirá depositar la basura orgánica en el contenedor marrón. La Concejalía de Infraestructuras y Servicios ha iniciado, junto a la empresa concesionaria de la recogida de basuras, la fase definitiva del proyecto de la implantación del contenedor marrón, contenedor destinado a la recogida de residuos de materia orgánica. En la primera fase de este proyecto piloto se instalaron 10 unidades de contenedor marrón en los llamados grandes productores de materia orgánica, como son los colegios. Una vez terminada esta fase, en la que se testó la recogida de materia orgánica a través de los grandes productores, comienza la fase final, que es la de integrar a la ciudadanía en la recogida de materia orgánica. La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha convocado a la Mesa de Rehabilitación para informar de las medidas que tiene en marcha la Generalitat para impulsar la rehabilitación en la comunidad, como son las ayudas del Plan Renata o la convocatoria de las ayudas de rehabilitación del Plan Estatal de Vivienda. Estas ayudas permiten reactivar el sector de la construcción y mejorar la habitabilidad de las viviendas de la comunidad. La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha convocat a la Mesa de Rehabilitación para informar de las medidas que tiene en marcha la Generalitat para impulsar la rehabilitación en la comunidad, como las ayudas del Plan Renata o la convocatoria de las ayudas de rehabilitación del Plan Estatal de Vivienda, que han permitido reactivar el sector de la construcción y mejorar la habitabilidad de las viviendas. Aproximadament hem invertit 142 milions d'euros que ha generat un efecte mobilizador de 300 milions d'euros d'inversió. Crec que les dades són significatives en la mesura en què acompanyem que efectivament hem invertit i hem apostat per la rehabilitació i la regeneració urbana, generant quasi 5.000 llocs de treball directes i indirectes en l'aposta que ha fet este govern per la rehabilitació i la regeneració urbana. La Mesa de Rehabilitació, creada per la Conselleria en 2016, serveix com a fòrum de participació entre membres de les diferents organitzacions i col·lectius de la construcció i rehabilitació, així com a ajuntaments i tècnics per a dinamitzar el sector de la construcció i orientar les necessitats habitacionals de les persones. Duerma en Ti és un projecte d'investigació de Aranzu Borrachero i Pedro Lanz Churion sobre els nens robats en Espanya. El projecte, realitzat a través de la Universitat de San Francisco i de la City University of New York, toma forma en una publicació i una exposició en la que els autors han treballat amb diverses associacions de víctimes per deixar un legat que permita avançar en aquesta difícil búsqueda. Entre 1939 i la dècada dels 90, un nombre ingent de nou nats i de xiquets i xiquetes van desaparèixer de les presons de dones, de les maternitats i dels hospitals públics i privats d'Espanya. L'exposició Duerma en Ti presenta 20 casos de víctimes d'aquestes desaparicions a través de fotografies, testimoniatges i documents. El projecte, resultat de la col·laboració entre Aranzu Borrachero Mendívil, Pedro Lanz Churion i diversos col·lectius de víctimes convida a buscar respostes sobre els successos, les seues conseqüències i el silenci de l'Estat. Els seus testimoniatges parlen de recerques que xoquen amb arxius tancats i dades manipulades i la narració personal de cada cas va acompanyada de la documentació que les mateixes víctimes han compilat amb esforç econòmic i personal. El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, ha explicat que, dins de la política d'obrir el centre d'art a projectes de caràcter social, exposicions com aquesta són una via per a visibilitzar aspectes de la nostra societat que no han rebut l'atenció suficient per part de l'administració i que han quedat injustament esborrats de la nostra memòria històrica. L'exposició Duermanty està vinculada amb la mostra On germinen els silencis, que es pot veure també al centre del Carme, dos plantejaments sobre la recuperació de la memòria històrica des d'una perspectiva de gènere. L'exposició Duermanty està vinculat a la nostra memòria històrica de la nostra memòria històrica d'art a través d'un crowdfunding se puede colaborar para que se pueda hacer realidad. Gusy ya es amigo de Joaquín y es que en el duro camino que emprenden los niños que sufren cáncer convertir aquello que les hace sufrir en un aliado es la mayor de las terapias. Esa idea que surgió inicialmente pues lo que queremos es hacerla en formato libro y que a través de un crowdfunding de la gente que esté interesada pues hacer tantos ejemplares como para dejarlos en el Hospital General de Alicante, en el Hospital de la Fe de València y bueno, dejarlos ahí para que todos los niños puedan tener un cuento en el cual apoyarse emocionalmente a la hora de todos los pinchazos que están recibiendo. Una historia que escribió Paula, una amiga y psicóloga de los papás del pequeño Joaquín y que se convirtió en un cuento terapéutico para calmarlo en los momentos más complicados del cáncer. Nos pide Aida, la mamá de Joaquín, que quiere algo para que relaje a su hijo en el momento de los pinchados y demás. Se le ocurre a unas amigas hacer una capa de superhéroe y bueno, entre que llaman al reservor y August y la capa de superhéroe pues me inventé una historia. Palabras inspiradoras que ahora quieren tener otros destinatarios y que Guzzi pueda seguir ayudando a más niños. Yo lo primero que tenía claro con el cuento era que Guzzi no lo tenía que asociar a algo negativo sino a algo positivo y al final se ha cumplido. Guzzi es amigo de Joaquín y bueno, el poder de las historias, de los cuentos y de que Joaquín de alguna manera también se ponga ahí de manera metafórica en la historia y al final acabe bien y feliz. Un apoyo emocional con el que se puede contribuir a través del crowdfunding que se promueve en la página de Facebook Proyecto Guzzi haciendo que este gusano pueda convertirse en plaga y llegar a cada uno de los superhéroes que necesiten de su ayuda. Una de las civilizaciones más antiguas del mundo, el Imperio Persa, llega a Alicante. El MARC, el Museo Arqueológico de la Ciudad, acoge una muestra con 200 piezas procedentes del Museo Nacional de Irán que abarca desde los primeros vestigios humanos hasta el siglo XVIII. La esencia, el aroma y la imponente presencia de la antigua Persia han conquistado Alicante. Irán, cuna de civilizaciones, es la ambiciosa exposición que recorre la trayectoria de una de las culturas más remotas y prolíficas de la historia. Como la historia de la arqueología de Irán va muchísimo más allá de la era de los aqueménidas, en esta exposición vamos a intentar mostrar piezas de hace 200.000 años, de hace 200.000 años hasta la época islámica que es época reciente, para así mostrar una imagen clara de una de las culturas y civilizaciones más ricas en la región del oeste de Asia que es el eslabón de conexión entre el occidente y el oeste y es un símbolo valioso de todo lo que son los legados de la humanidad. Desde la primera presencia humana en la zona, hace 200.000 años, hasta la islamización en el siglo XVIII de nuestra era, la muestra hace un extenso repaso a la historia de Irán. 196 piezas tenemos aquí, 196 piezas. las que están son un resumen, una extracción de esa importantísima historia y prehistoria y nos vamos a hacer una magnífica idea de la historia de Irán. Casi 200 piezas crean este recorrido por el Imperio Persa. Algunas de ellas son expuestas por primera vez fuera de suelo iraní y muchas son procedentes de yacimientos que son patrimonio de la humanidad. Todo ello arropado por la impactante puesta museográfica de la arquitecta Rosa Ibiza y el diseñador José Luis Navarro, que han sabido traducir el tiempo de cada una de las salas en formas sólidas, imágenes, colores, tramas y formando parte inseparable del diseño la implementación de la accesibilidad universal que elimina las barreras intelectuales o físicas. Este es el resultado de una colaboración entre países, instituciones y museos para fomentar el intercambio de culturas que se culminará con otra exposición en el Museo Nacional de Irán. Alicante Tesoros del Marc trasladará 300 piezas de nuestro patrimonio arqueológico a Teherán el próximo septiembre. En cuanto a los deportes hablamos de ese partido entre el Hércules y el Lleida con mucho run run de fondo tras el tropiezo en Badalona. Es que es un partido que ha creado cierto malestar en el entorno blanquiazul. Fueron 20 minutos de desconexión que han creado muchas dudas en torno al conjunto de Planagumá. Lo que sí parece, al menos de puertas hacia fuera, es que tanto técnico como jugadores están muy seguros de que van a sacar esto adelante. De momento tienen una prueba fundamental mañana a las 7 de la tarde en Enrico Pérez frente a la Lleida. Juegan cuarto contra quinto con el Gola Verás en juego. Eso quiere decir que el que consiga la victoria podría sumar un punto más. Porque obviamente el Averas puede ser decisivo en ese final de temporada. Lo que no se sabe todavía es si va a estar Benja en ese equipo. Y es que Planagumá ha convocado a todos los disponibles para el choque frente al cuadro catalán. Por lo que todavía, de puertas hacia fuera, no se sabe si Benja, Isabel, podrá estar disponible para este partido. Además, nos tenemos que ir ahora a la universidad, donde el fútbol sala en primera división y el voleibol en la Superliga 2 compiten este fin de semana. Primero el fútbol sala femenino. Y es que la Universidad de Alicante, después de una mala racha de resultados y tres derrotas consecutivas, se mide a UCAM con la intención de recuperar la senda de la victoria. Es algo necesario para no perder esa octava plaza en la que están ahora las de Carlos Moreno. Precisamente, Carlos Moreno nos hablaba de lo que significa este partido. Jugamos contra UCAM este fin de y estamos preparando muy bien este partido para sacar los tres puntos en casa. La clave, como siempre, es trabajar todas juntas y ir todas a una. Y, como dije ya la última vez, marcar las ocasiones que tenemos, que quizá nos falta un poco eso. Sí, eso como siempre. Al final, lo que tenemos que hacer es trabajar en lo que hemos fallado, seguir confiando en nosotras y arreglar un poco esas cositas. Pero bueno, no venirnos abajo, sino todo lo contrario. Y si nos vamos al voleibol, después de recuperar la senda de la victoria, que trata también de recuperar el fútbol sala, las jugadoras del Humberto Villalón se miden a Illagrau. Precisamente un equipo que se llevó los puntos de aquí, de la Universidad de Alicante, en la primera vuelta. Una gran oportunidad para confirmar las buenas sensaciones. Así, al menos, lo cree su colocadora Beatriz Alarcón. Pues la verdad es que, cuando vinieron ellas aquí, nos quedamos un poco con la espina clavada, porque no hicimos un buen juego. Y yo creo que nos apetece revancha. Es verdad que, a día de hoy, pues quizá la posición en la que ellas se encuentran, y con una dinámica más positiva, se complican mucho más las cosas. Pero es lo que tú dices, al final el objetivo ya está conseguido, no se desciende y los partidos que quedan son para disfrutar. Tenemos que aprovechar esta última victoria, para que nos sirva de energía, para creer un poco más en nosotras mismas. Y, ¿por qué no dar la sorpresa este sábado? Sí, yo creo que, por lo menos, ya sabemos lo que hay. Realmente es el mismo equipo. Tienen una central muy buena. Tienen una defensa y también una buena recepción. Y, al final, yo creo que nuestra única baza puede ser el tener confianza, el ser muy luchadora, no dejar el punto y ser cansina, vamos. Pero yo creo que va a estar difícil por eso, porque, en realidad, ya sí que son un equipo que permanece desde el principio, no tiene bajas y que tienen una dinámica muy positiva en estos momentos. Pero bueno, como te digo, vamos a intentar lucharlo a tope y dar la sorpresa. Como ves, Isabel, aunque la temporada está llegando al fin y muchos partidos no tienen una lucha por el campeonato, si hay cosas en juego en estos dos choques. Gracias, Aitor. Imagino que la tertulia de hoy va a echar humo. Pues probablemente lo haga. Y es que todo el rumrum que hay alrededor del Hércules y esas malas vibraciones que se han generado en la última semana probablemente hagan que todo se polarice. Vamos a ver cómo vienen de tranquilos o de nerviosos nuestros tertulianos. Me quedo a verte, Aitor. Gracias. Buenas noches. Hasta aquí el Info Alacantí de hoy. Nos despedimos. Les esperamos el lunes a las 8 y media con toda la actualidad de la comarca del Alacantí. Buen fin de semana.